Hola chicos, hoy voy a hablar de un tema bastante interesante y curioso, miren esta cosa que tengo en mis manos Pueden ustedes adivinar que es, miren miren esta cosita Entonces vamos a hablar, si los que conocen un poquito del tema vamos a hablar de una mini PC Más que hablar, la verdad, voy a dar toda la descripción, pero puntualmente en este canal Nos vamos a enfocar en una cosa esencial, que es el rendimiento que podemos sacarle a esta pequeña mini PC T9 Plus N100 chicos, tiene 3 salidas HDMI Tiene el famosísimo botón de encendido y apagado, el Power On, Power Off Tres puertos USB 3.1 La verdad, yo creo que es suficiente la cantidad de puertos que tiene, vale Tiene el jack de alimentación y en este caso es de 12 voltios Vale, tiene dos puertos LAN de 1 gigabit de velocidad, vale Tiene el jack de audio para poder escuchar porque no tiene parlante interno Y tiene este pequeño bloqueo mecánico se podría decir Que la verdad yo no lo uso Y como pueden ver, tiene una, en la parte inferior Este tiene básicamente su sistema de refrigeración Vale, acá lo hemos encendido y claro que si No tenía que faltar Sus LEDs RGB Para que pues se vea Bonito, vale Para que tenga un poquito de presencia, vale Para que no esté solamente No parezca que estuviera apagado, vale Entonces me gustaba bastante Este pequeño LED RGB Que la verdad Me ha gustado bastante Chicos, me ha gustado bastante Como siempre deja tu punto de vista ¿Qué te parece? También cuenta con Wi-Fi Como debe ser Y Bluetooth 4.2 Básicamente chicos Si quieren saber más de esta mini PC Y todas sus características técnicas Lo voy a dejar casi al final del video, vale Para que puedan ver, puedan chequear ¿Qué características puntuales tiene este mini PC? Dicho esto Ya vamos a entrar básicamente A probar los juegos Lo que nos importa Lo que nos interesa ¿Qué juegos? He probado Y qué juegos ha corrido bastante bien En esta pequeña mini PC Y comencemos con los videojuegos chicos Antes de entrar de lleno al tema del ¿Qué juegos corre? Voy a contar algo, vale He grabado No con el celular La pantalla Sino que he grabado con el programa OBS La cual también consume recursos Dicho esto Empezamos con Farlight 84 En este caso Si te vas a enfocar 100% a jugar Y no a grabar Te recomiendo en gráficos medios Si vas a grabar y vas a jugar En gráficos bajos, vale Anda muy bien en gráficos bajos Y no lo pongas en alta Así solamente juegues Porque te va a mandar Mucho, mucho Pérdida de FPS Entonces no vas a disfrutar el juego, vale Pero si configuras en gráficos bajos Funciona bastante Yo considero que anda Para ser una pequeña mini PC de entrada Anda bastante bien Con este juego llamado Farlight 84 A mi particularmente Le he disfrutado En gráficos muy bajos Aparte que yo estaba grabando Como ya les comenté, vale Acá por ejemplo Configure en gráficos muy bajos Y anda bastante fluido Y vámonos con el siguiente juegazo Se llama Dead by Deadlight Yo la verdad Si vas a grabar Por ejemplo Lo que ustedes están viendo En la parte Lo que están viendo Ahorita Pues está grabado Vale Es lo grabado Pero yo lo he estado jugando Razonablemente bien En gráficos Muy bajos Vale He notado mucho Como una especie De mucho delay Le he puesto En configuración En gráficos muy bajos Aparte cuando yo lo grabo En OBS Pues siempre hay esa pérdida De rendimiento Vale Entonces Si solamente te enfocas A jugar Lo vas a disfrutar Pero Les recomiendo Ponerlo en gráficos Muy Pero muy bajos Para que puedas jugar Este juegazo Que se llama Dead by Deadlight Entonces chicos Si tienes Este juego Podéis jugarlo Con esta mini PC Solamente jugarlo Pero grabar Ya es Otra Historia Vale Es otra historia Entonces Particularmente A mi Si Me he disfrutado Del juego Pero hay otras Mejores alternativas Vale Tenemos a Little Nightmares La verdad Este juego También Lo tienes que Configurar En gráficos Bajos Para que Vaya Bastante Fluido Vale Como pueden ver Aparte de ir Fluido La grabación También se ha grabado Bastante bien Como ya les comenté No solamente grabé La pantalla Sino que estoy grabando Estoy utilizando Esta mini PC Para jugar Y para grabar Vale Entonces son dos cosas Muy importantes A tener en cuenta Como ya te comenté Como ya les comenté Si solamente vas a ir a jugar Anda bastante bien Si vas a grabar Y jugar Es un poquito distinto Y si vas a hacer un vivo Ahí se te va a complicar Bastante con algunos juegos Algunos juegos Van a ir bien Algunos no Vale En este caso Este juego Está en gráficos mínimos Está siendo grabado Y está yendo Bastante Pero bastante Fluido Vale Vale Entonces lo vas a poder Disfrutar A este otro juegazo Llamado Little Nightmares Me ha gustado También bastante Vale Y pues Dejanos tu comentario Por aquí Que juego Me he perdido Y este juego Si no necesitas Ninguna configuración Extra Chicos El StumbleGuys Vale No lo necesita Porque anda fluido Por donde lo miréis Vale Y aparte Como ya te comenté Grabar Jugar Ahí está Anda bastante fluido Porque no consume Demasiados recursos Gráficos Vale La limitante De esta mini PC Es La GPU Que bueno Como ya te comenté Si te gusta Saber un poquito Más de la GPU Te voy a dejar Esa información Por al final Para que puedas Ver y puedas Chequear De que GPU Estamos Hablando Para mi La verdadera limitante Es la GPU Básicamente Porque no es Una muy buena GPU Pero Algunos jueguitos Como en este caso StumbleGuys Lo vas a poder jugar Lo vas a poder disfrutar Y pues Ahí está Lo vas a poder disfrutar Muy bien La verdad Me he lanzado Varias partiditas De estas No quedé MVP Pero Particularmente Me ha gustado Su rendimiento Sin necesidad De bajarle Muchos Muchas Configuraciones gráficas Para este Videojuego Y nos vamos Con el Overwatch 2 Aquí también Les recomiendo Que le bajen La configuración gráfica Vale O sea Le pongan Al mínimo Si es posible Para que puedan ver A mi me ha sorprendido Bastante Que esta mini PC Ha podido cargar Y se ve Bastante Fluido Obviamente Con configuraciones Mínimas Vale Donde Los recursos Sean mínimas Pero La verdad Dije No creo Que corra Y si Me ha sorprendido Bastante El Overwatch Anda bastante Bien Por aquí Vale Aún mejor Que el Farlight Imaginen Si yo pensé No Farlight Debe ir mejor Pero no Este Juegazo También Que se llama Overwatch 2 Lo corre Bastante bien Esta Mini PC A mi me ha sorprendido Bastante Como siempre Chicos Si juegan Este juego Y tienes La oportunidad O quizás Por ahí Tienes una Pequeña Extra Que puedas Invertir En esta Pequeña Cosa Y aparte Que consume Casi nada Literal Casi nada De energía Y eso es Lo que me ha gustado Bastante También Siguiente Juego Se llama War Robot Frontiers Que pex Con este juego La verdad Lo he puesto Al mínimo Lo he puesto Los mínimos Recursos Y si Este juego Si no lo va A correr No lo vas A disfrutar Vale Aquí Ya lo noté Lo puse Todo en baja Y claro Obviamente Este juego Te pide Más recursos Gráficos Vale Te pide Un montón De recursos Gráficos Y pues Este Esta mini PC No va No tiene Esa GPU De rendimiento Vale Entonces Si vas a ir A hacer cosas Ahí en tu hangar Cambiar cosillas Nada más Ahí bien Pero si vas a ir A jugar Literal Va a ser Injugable Con esta Pequeña PC Vale Que está divertido El juego Muy chévere Pero Con esta PC en particular La N100 No lo vas a poder Disfrutar Vale No lo vas a poder Disfrutar Y eso Que ya le he bajado Montón De recursos Aquí Para Ponerlo al mínimo Y pues Tampoco lo disfruté Cachinar A hostias Dicho esto Chicos Vámonos Al siguiente Juego Que se llama Nada más Y nada menos Que Warlock Obviamente Este juego No tiene Tanta demanda Gráfica Y lo vas a poder Disfrutar En gráficos Alpes Vale No te vas a Limitar En absoluto Entonces Pues Si solamente Jugas este juego Te lo recomiendo Esta PC Como ya te comenté Te va a consumir Casi nada De recurso Energético Y Lo vas a poder Disfrutar Aparte Si te gusta Crear contenido Lo vas a poder Grabar Y subir Vale O sea Ya no vas a tener Una PC Gigantesca Para jugar El juego Sino que Vas a tener Esta PC Mini Que lo puedes Llevar a cualquier Lado Aparte Que puede ser Bastante Portable Vale No puede Es portable Que lo puedes Llevar A cualquier Lado Y podés Enchufarlo Y disfrutar De este De estos Juegazos Que están por aquí Vale En este caso Estamos hablando De Warlock También Que Anda muy bien En esta Pequeña Máquina Y la verdad Que no se calienta Mucho No se calienta Casi nada Y también Chicos Si solamente Quieres Comprarte Esta Mini PC Particularmente Para ver Videos Poner en tu Pantalla De 100 Pulgadas En Full 4K Lo vas a Poder Hacer Vale Yo lo he Probado Lo he Tenido En este Caso Solamente Puse Tres Corriendo Al mismo Tiempo En YouTube Videos En 4K Y Saben Que No hay Mucho Delay No he Conectado Los Tres HDMI En Paralelo En Simultáneo Perdón Pero Este Yo creo Que anda Bastante Bien Vale Entonces Este Para Otras Aplicaciones Básicas Funciona Muy bien Ya como Les comenté Puntualmente Lo podéis Llevar Para una PC De Escritorio Para Una PC Que Use Ofimática Va A Ir Bastante Bien Hola Chicos Ahora Si Es El Momento De Hablar De Sus Características Puntuales Que Tiene Esta Mini PC Vale Donde Lo vas A Poder Conseguir Cuanto Cuesta Todo Eso Te lo Voy A Comentar Por Aquí Ok Este Modelo Este Modelo De Mini PC Es T9 Plus N100 Así Lo Tiene 16 Gigas De RAM Lo Puedes Conseguir A Menos A 8 También Vale Pero En Este Caso Tiene 16 Gigas De RAM 256 Gigas De Almacenamiento SSD La CPU Es El Arder Lake N100 El Precio Más O Menos Ronda Entre Creo 120 118 Dólares Lo Puedes Conseguir En Aliexpress Alibaba En Diferentes Mercados De Compra Online Vale Pero Pues Por ahí También Lo Puedes Ubicar Y Más O Menos Por Ahí Ronda El Precio Ok A Veces Hay Ofertas Y Entonces Aprovechalo No Puede Llegar A Costar Menos Y Te Cantidad De Núcleos Tiene Cuatro Núcleos Total De Subprocesos Que Puede Hacer Son Cuatro La Frecuencia Turbo Máximo O sea Lo Que Puede Alcanzar Su Máximo Frecuencia Es De 3.4 GHz La Cantidad De Caché En La RAM Tiene 6 Megabytes Vale El Consumo 6 Vatios O sea Por Favor Que No Consume Casi Nada Máxima Velocidad De Memoria Es De 4.800 MHz Vale Características Puntuales De La GPU Vale La Frecuencia Dinámica Máxima Es De 750 MHz Ahí Si Estamos Bastante Limitados Vale Pero Bueno Pero Bastante Limitados Pero Funciona En Algunos Juegos Como Ya Les Acabo De Comentar La Salida Gráfica Lo Tiene Mini DC S O sea Creo Que Es Y Eso La Verdad Que Eso No Lo Han Integrado Básicamente En Esta Particular Tiene Ciertas Características Que No Lo Han Puesto En Esta PC Vale No Lo Han Sacado Solo Han Sacado HDMI 2.1 Compatibilidad Compatibilidad Con 4K Como Ya Les Comenté Puedes Ver Videos En YouTube A 4K A 60 Hertz Vale No Es Nada Mal La Verdad Aceptable Y Funciona Bastante Bien La Resolución Máxima En Este Caso La Única Salida Que Tenemos Es El HDMI Es De 4.096 Y 2.160 A 60 Hertz Bastante Grande Bastante Grande El DBI No Lo Han Sacado La Verdad El Display Port Por Ejemplo No Lo Han Sacado O Se Me Verá Gustado Que Tenga Dos Puertos HDMI Un Display Port Pero No Lo Sacaron Vale Los Fabricantes Dijeron No Para Que Lo Vamos A Sacar El Display Port Wey Si Tenemos Full HDMI Yo Creo Considero Que El HDMI Es Mucho Mucho Mejor Vale Perdón El Display Port Es Mucho Mejor Compatible Con Direct 12.1 El Open GL 4.6 Terminamos Chicos Con lo Puntual Lo Que Puedes Encontrar En Esta Mini PC Internet Dos Puertos A 1 Gigabit De Velocidad Puertos Inalámbricos Wi-Fi Bluetooth 4.2 Puertos USB 3.1 X3 Puedes También Ponerle Una SATA De 256 Gigas Hasta 512 Gigabytes O El Famoso M2 De 512 Hasta 1 Terabyte Ya Saben Tenemos Tres Puertos HDMI Y La Verdad Me Gustaría Saber Tu Punto De Vista Con Relación A Esta Mini PC Que Te Parece Lo Compararías No Lo Comparías En Algún Mento Lo Quisieras Comprar Lo Tienes En Tu Es Es Deseos Dejamos Comentario Por Aquí La Verdad A Mí Me Ha Sorprendido Bastante Admito Que Prefiero Esto Para Hacer Contenido Así Que No Necesite Mucha Demanda Gráfica Y Bajo Consumo De Energía Vale A Mí Me Ha Gustado Bastante Dejando Su Comentario Ya Nos Estaremos Viendo Más Adelante Saludos Chicos